Hoy terminamos aquí en una obra que realmente entusiasma, no es una obra cualquiera, porque estas magníficas instalaciones de más de 21.000 metros cuadrados modernísimos, de buen gusto, de calidad internacional, no son 21.000 metros cuadrados cualquiera, no es una terminal cualquiera, es la terminal que corresponde además a Aerolíneas Argentinas. Impensable, impensable esto, hace unos años atrás, antes de ingresar a esta moderna estación, estuvimos también visitando uno de los nuevos aviones Boeing y Aerolíneas, de una Aerolínea que vuelve a darle conectividad a la Argentina. Recién el señor Presidente de Aeropuertos decía que obviamente este crecimiento se ha debido al crecimiento del país, a la promoción del turismo y también a la existencia de Aerolíneas que vuelven a conectar el país y hacer el turismo un negocio posible y rentable en la República Argentina, además de conectar al resto de los argentinos a su propio destino, aunque no sea rentable. Como pocas veces en nuestra historia ha habido tal generación de puestos de trabajo que ha implicado también, obviamente, no hay generación de puestos de trabajo si no hay nuevos empresarios o empresarios que ya estando crecen y se convierten de chicos en medianos, de medianos en grandes o de grandes en escala internacional como lo ha hecho también Aeropuertos 2000 y Corporación América. Y estamos muy orgullosos de que nuestros empresarios también lo hagan a escala global, sin perder de vista que siempre queremos que la inversión más grande la hagan acá en casa. La inversión hotelera ha crecido en un mil por ciento y también ha crecido exponencialmente la llegada de pasajeros. Por eso me parece muy bien que Aeropuertos 2000 se prepare no solamente para el presente sino también para el futuro, con la previsión de que vamos a seguir encarando una fuerte promoción del turismo y fundamentalmente sostener las variables macroeconómicas que permiten este desarrollo económico y el negocio de tantísimas actividades de las cuales realmente nos sentimos muy orgullosos. El crecimiento en inversión del Estado, no estoy hablando de esto que es una inversión privada, estamos hablando de inversión del Estado en materia de infraestructura, Argentina, creció desde el año 2003 a la fecha 28 veces, de 1.350 millones de pesos que se invertían en la Argentina del año 2003 a casi 70.000 millones que estamos invirtiendo en el año 2011. Vuelven los argentinos y en definitiva todos volvemos a encontrarnos en un país mejor que el que teníamos hace 8 años atrás, no es poca cosa, festejemos este 9 de julio. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas.